La Momia de 1999 Esta película que sin duda era de acción pero combinaba un poco con el terror que si cayó muy bien Bueno esta película que fue una de Universal y bueno creo que de verdad salió muy bien Tiene una buena trama creo que es excelente salió muy bueno los efectos especiales Debido al éxito que tuvo el anterior film hicieron la secuela que se tituló La Momia Regresa Bueno que sin duda esta película salió muy bien es excelente superó al anterior film y en mi opinión creo que es excelente También había sido un spin off que se llamó El Rey Escorpión pero no tomaremos en cuenta Bueno esta película que se llama también es excelente aunque no trata nada de la momia pero de verdad bien chévere Pasaron muchos años para tener la tercera parte de esta saga que se llamó La Momia La Tumba del Imperador Dragón Bueno muchos odian esta película pero de verdad si es aceptable aunque la historia de Egipto lo llevan hasta China Y bueno ya cambian La Momia que fue interpretado por Jet Li y que sin duda si aceptable Damas y cabellos la mejor película que vas a encontrar de esta trilogía es La Momia Regresa que sin duda es bien excelente Tiene buena acción y es muy chida Bueno si no viste la película te invito a que la mires ya que es excelente muy buena en serio de verdad Es una de las mejores películas de acción es como Ver Depredador que sin duda es excelente Universal en el 2007 hizo la película La Momia que fue interpretada por Trump Cruz Bueno esta película forma parte del Dark Universe que en mi opinión no es buena pero de verdad si aceptable te entretiene un poco Terminamos con el video de hoy espero que te haya gustado que te haya mantenido entretenido Que sepas a mí sobre este tema y por esos temas que haya yo por eso no te los traigo No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video en tus redes sociales Chao, perdidos oficial suscríbete, bye Chao, perdidos oficial suscríbete, bye